Música Está muy chévere y muy bueno al bordo de la quebrada, entonces pues es un buen lugar. Música La verdad, un sitio muy bonito, muy interesante, para disfrutar de la familia, para disfrutar de la gastronomía que nos brinda la comunidad en general. Música Realizar sus productos, es algo nuevo para la comunidad, creemos que le apunta hacia un desarrollo económico importante para esta región, esta zona en particular. Música Música El pescado, muy bueno el pescado que están haciendo, y para qué, es muy rico compartir aquí en familia, pues yo vengo de, igual tengo familia acá, pero vine a compartir aquí con mi familia y muy bueno. Música Música Un evento muy sano, muy tranquilo y aquí estamos, bacano. Música Música Música